Te engañó el espejo otra vez de vez imperfecta La imagen de la sociedad te voy a probar sin respuesta Si me lliza enferma es lo que nos vende Una vez vi una propaganda que me invitaba a ser Ya se negue no caer Si mis músculos pesen mi cerebro será Insevible Si me lliza enferma es lo que nos vende Ya se negue no caer Ya se negue no caer Debes comprender Que solo te quieren vender basura No les importa tu vida, tu persona ni tus dudas Un ejército de dudas, de barbes que suicidas Se matan en el gimnasio, porque nunca te romperá ¿Quiéras tu mirar? Y se... Te engañó el expecto otra vez Escribís y tu enfrenta la imagen de la sociedad Te voy a probar sin respuesta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!